Es un honor para mi familia, para la Europa y para el Grupo Globalia poder iniciar operaciones en Puerto Iguazú. Ha sido un esfuerzo conjunto que ha requerido el trabajo constante de muchos de los ejipresentes y que nos permitirá ofrecer a todos nuestros clientes la posibilidad de descubrir las maravillosas cataratas de Iguazú, la riqueza y diversidad de la provincia de Misiones, de Argentina y de la región. Este vuelo es una muestra más del firme compromiso que tiene Globalia en el desarrollo turístico y económico de la Argentina. Ya operamos a Buenos Aires y Córdoba y estamos estudiando aumentar nuestra presencia a través de nuestra división hotelera. En 1985, hace casi ya 35 años, Argentina y Brasil pusieron a declaración de Fox de Iguazú las claves de lo que, pocos años después, sería Mercosur y hoy Airuropa, se siente más próxima que nunca a esta alianza. Volamos a todos los Estados miembros del Mercosur y queremos ayudar a estrechar lazos entre ellos. No puedo dejar de reconocer el papel que ha tenido Paraguay para que hayamos podido completar este objetivo. El papel de Asunción es crucial en este vuelo y la quinta libertad ha sido un activo fundamental para ayudar a conectar, una vez más, y en la medida de nuestras capacidades, Europa con Mercosur. Los visitantes que nos acompañan podrán conocer estos días el hito de las tres fronteras, donde confluyen el río Paraná con el río Iguazú y donde se juntan las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil. Me recuerda a otro lugar desde el que podemos ver cómo desaparecen las fronteras. Un lugar que nos enseña que todos estamos mucho más cerca de lo que parece. Un avión. Muchas gracias.